Esta es mi música, también no te guste, también no la aguantes, también no la entiendas, tal vez solo vienes, solo el ruido. Vino a mi puerta lo que estás diciendo, te estás oyendo, lo que estás bailando, estás solamente a todo tu estilo. No somos niñados, no somos borregos, no somos caperrón y capololeros, solamente estamos pasando un rato divertido. Estamos ya hartos, no se han criticado, no se han corregido, por algún imbécil que no tiene idea de lo que está hablando. Somos niñados, no somos borregos, no somos caperrón y capololeros, solamente estamos pasando un rato divertido. Estamos ya hartos, no se han criticado, no se han corregido, por algún imbécil que no tiene idea de lo que está hablando. Yo siempre quise ser un jubilado mar, con mis canas y mi hueña a salir a pasear, contar batallas a mi nieto, pero el jugo a los domingos que han de culo a las mujeres, terminar mi tía, pero en mi puta soy que me ha hecho destinar. Con la cara pintada, nariz, roja y zapatones, con mis soquitas falsamente maquilladas. Soy un payaso jubilado en un tinto de barrio. Yo siempre quise ser un jubilado más, parece que mis días nunca se van a terminar. Consecuencia de tener una mierda de pensión, tres gatos sin comerlos, un hijo, otro malicto. Yo vivo para mí, sino para los demás, productos rizados, niños de ventre y mi vida, soñando con actuar en una amistad central, me tengo que conformar con un centro social. Un payaso jubilado en un tinto de barrio. 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 No quiero terminar mi tío, pero en mi puta soy que me ha hecho terminar. Con la cara pintada, nariz, zapatones, con mis soquitas falsamente maquilladas. Un payaso jubilado en un tinto de barrio. Mi vida ya se va a acabar, mi muerte, mi muerte Solo una cosa me hace vivir más tan de felicidad Yo de felicidad, de felicidad Y cada día yo tengo que actuar Con mi sonrisa falsamente maquillada Hoy no puedo llorar, ya no puedo llorar Con mi sonrisa falsamente maquillada Ya no puedo llorar, a mi felicidad Te has visto, te has fijado alguna vez Seguro sin fijar la vista en mi cara Algunas cosas llegan hasta saber Hay muchas de ellas que nunca he ocultado Y otras que callo pues estoy en un fallo Esta lágrima que tú puedes ver Yo nunca he avanzado, la he visto crecer Esta lágrima La que nunca he podido ocultar La que siempre he dejado caer En mis ojos tú la puedes ver Tú la puedes ver Son tantas cosas Y otras tantas que quedan por ver Que han hecho que crezca hasta la rima Que llega, se rompa y vuelva a nacer En mis ojos están las mentiras, el hambre Y el odio junto al revés En mis ojos se encuentra el dolor De todos aquellos que no puedes ver Esta lágrima La que nunca he podido ocultar La que siempre he dejado caer En mis ojos tú la puedes ver Tú la puedes ver Tú te ríes cuando lloro Tú te ríes por mi aspeto Estos ojos son reflejo del dolor En mis pupilas solo quedan las imágenes del odio Y por qué reprimir mis sentimientos Apartándome esta lágrima Olvidándola en el tiempo Y la dejas para que la puedas ver Esperando el momento en que vuelva a aparecer ¡Suscríbete! 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 Pero ya no eres tan fuerte que he derrocado, ya no hay ley que elegir a mi suerte. Ahora la vida sigue en tu curso y seguimos siendo juntos el clavos de este mundo. ¿Tú has tirado alguna vez? Seguro que piensas que he estado perdiendo mi tiempo, no estoy seguro. Tus ojos solo pueden ver lo que hay en mi piel. Quizás tú estás... ¡Un rato más! Porque quizás tú estás... ¡Un rato más! Estos dos mías por la gente que tanto merece la pena conocerte, de lanzar tus falsos juicios para criticar. Hace falta saber... Quizás tú estás... ¡Un rato más! Porque quizás tú estás... ¡Un rato más! 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 ¡Mirate! 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 ¡Eres normal! ¿Quién te ha dicho que al llegar significado de la palabra anormal, la verdad es tanto aspecto en sus ojos? ¡Mirate! ¡Mirate! Tú no tienes por qué aguantar, son sus leyes de moral y normalidad. No he nacido para ser igual, no he nacido para ser igual. Tú ya sabes cómo actuar en tu vida, tú ya sabes actuar. Eres libre de hacer lo que quieras, cuando quieras, tú podrás. Y hace falta para ser normal, no lo sabes, no lo sabes criticar. ¡Eso está bien! ¡Eso está mal! ¡No hagas caso! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ya! ¡Mirate! 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 ¡Mírate! 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 ¡Eres el demonio! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha significado? ¿Significado? De la palabra anormal, la verdad es tan sospecho en su cuerpo ¡Mírate! ¡Mírate! Tú no tienes por qué aguantar, no te crees temporal y normalidad No has nacido para ser igual, no has nacido para ser igual ¡Mírate! 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 Nadie nos va a cambiar Quizás seamos pocos pero vamos a pasar Para luchar resistiremos todos Aunque tengamos esperanza Nadie nos va a cambiar Nadie nos va a cambiar Por fin, ya les joven Qué bien lo vas a pasar A ver dónde coño te enseñan A hacer lo que eres Sin perder la cabeza De ropa, de marcar, de un feliz prozar Feliz con amigos, quizás por azar Pumas tu canudo y amas tu navidad Al final vacinas, debes ver disparar A ver si te gusta una tía Buena otra te presentarás Te la comerás Y cuando afuera A tus amigos perderás Ya el joven que mata Corre tu vida Dale marcha Vive hasta el final Pierde tu eterna juventud Ya el joven que mata Corre tu vida Dale marcha Vive hasta el final Pierde tu eterna juventud Tu eterna juventud Tu eterna juventud A ver si te dice que hace parar Que de tus amigos te hace olvidar También los amamos No pierdes tu eterna juventud Ya el joven que mata Corre tu vida Dale marcha Vive hasta el final Pierde tu eterna juventud Ya el joven que mata Corre tu vida Dale marcha Vive hasta el final Pierde tu eterna juventud Y esta es lo que haces Pierde tu eterna juventud 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 Eterna juventud, eterna juventud ¿Y cuánto tiempo podrás olvidar? ¿Te has dicho tantas veces? Solo te quiero esperar, recordar y llorar ¿Te has pensado tantas veces? ¿Cuántos días podrás vivir sin gritar? ¿Te has olvidado? ¿Te has olvidado? Quizás solo te queda esperar este momento ¿Te has planteado saltar y volar? ¿Quién te ha dicho que es imposible imaginar recordar o tal vez luchar por aquello que tú has querido? ¿Es tan difícil levantarte y busca tu libertad? ¿Te has pensado tantas veces? ¿Cuántos días podrás vivir sin gritar? ¿Me has olvidado? ¿Me has olvidado? Quizás solo te queda esperar este momento ¿Te has deseado saltar y volar? ¡Luzar, vibrar! ¿Por qué has dejado de esperar son tus recuerdos? Son para siempre Si tú lo quieres podrás levantarte y volar ¡Luzar, vibrar! A impedirte realizar tus sueños Si la gente Que hable solo por hablar 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 O, o, borrar tus sueños Nunca más Borrar tus sueños Esquiva, esquiva, esquiva Let's go! I can't breathe so much time! Time is burning! I'm like a freak! You can't drive! This is my brain team! I can't believe so much time! I can't believe so much time! I can't believe so much time! I can't believe so much time ladies! Save hard! I'll just get long from trade a fight yourself! I can't breathe so much time! So much time! I can't believe so much time! I can't believe mock sounds before day! But I should be born no time to change! Mind the mind is spent the life of the re-braIG! I can't breathe so much time! So much time! I can't believe so much time! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!